Soy Ayla Faulín García, enfermera de Clínica Medicina Integrativa y especialista en terapia de bioresonancia Mora-Mectronic. La bioresonancia Mectronic o Mora-Terapia es un aparato médico homologado, acreditada por el certificado ISO que avala el cumplimiento de la reciente ley de productos médicos. Esta terapia fue desarrollada en el año 1977 por el médico alemán Franz Morel y el ingeniero Eric Rush, basado en el concepto de que todos los sistemas biológicos emiten frecuencias magnéticas. Estas vibraciones electromagnéticas son de gran importancia ya que controlan todos los procesos bioquímicos de nuestro organismo, metabolismo, regulación hormonal, comunicación intercelular, entre otros. Además de regir todas las manifestaciones biofísicas de la vida, se ha demostrado que la primera interacción entre el cuerpo humano y cualquier sustancia, incluidos medicamentos, es siempre de índole electromagnético. El lenguaje intercelular es el primero en manifestarse y es anterior a la aparición de la enfermedad. Es decir, cualquier patología se manifiesta inicialmente a nivel electromagnético, después a nivel celular y posteriormente a nivel orgánico o estructural. De ahí destacar la importancia de la moraterapia como herramienta preventiva. Gracias al avance tecnológico de bioresonancia Medtronic, podemos conocer, medir y cuantificar el estado del cuerpo en general y de los órganos en particular. La bioresonancia nos permite diagnosticar, realizar correlaciones fisiopatológicas, establecer prioridades y personalizar los tratamientos. ¿En qué consiste la terapia de bioresonancia o moraterapia? La terapia de bioresonancia permite la recuperación del equilibrio bioenergético de nuestro cuerpo. Por un lado, neutraliza las ondas patológicas que llevan a nuestro cuerpo a enfermar y a su vez potencia las ondas terapéuticas que nos permiten recuperar la salud. A través de la terapia se consigue reestructurar la homeostasis de nuestros tejidos, permitiendo que nuestras células puedan realizar sus funciones vitales de manera correcta, eliminando tóxicos, captando nutrientes y comunicándose con otras células de manera efectiva. Previo a la terapia se ha realizado un diagnóstico con el objetivo de ver cuáles son los principales desequilibrios que presenta el paciente. En base al resultado, el equipo médico establece un programa de tratamiento personalizado indicando los parámetros sobre los que vamos a trabajar, así como el número de sesiones que se deben realizar. La terapia de bioresonancia es cómoda e indolora. El paciente se coloca cómodamente sentado con unos electrodos en manos, pies, abdomen, pecho y en la espalda, a través de los cuales se va a realizar el tratamiento. Durante la sesión, un profesional va programando la terapia pautada previamente por su médico. La mayoría de las personas no sienten nada durante la sesión. Algunos que son más sensibles y pueden notar un ligero cosquilleo u hormigueo en la zona de manos o pies. Sí que es frecuente sentir relajación e incluso somnolencia. Cada paciente tiene una pauta de tratamiento personalizada. En términos generales, la terapia se fundamenta en los siguientes pasos. Comenzamos con un programa de regulación sistémica preparando al paciente para recibir la sesión. Seguidamente, trabajamos sobre los parámetros específicos de cada paciente que hemos obtenido en el diagnóstico de bioresonancia que se ha realizado previamente. Por un lado, neutralizamos sustancias tóxicas y agentes patógenos y por otro, reequilibramos a nivel electromagnético los tejidos orgánicos que han aparecido alterados en el test inicial. Y después seguimos con una terapia donde potenciamos y activamos todos los procesos de detoxificación a través de la estimulación del sistema linfático. Siguiendo indicación médica, se pueden realizar diferentes tratamientos con el fin de regular sistemas básicos de salud, como sistema nervioso, sistema digestivo, sistema hormonal, entre otros. Además, la terapia se puede complementar con tratamientos específicos para determinadas patologías, si así el médico lo considera. La bioresonancia Mora-Mectronic no solo ofrece beneficios para el bienestar físico y mental, sino que también destaca por su capacidad para diagnosticar y tratar una variedad de patologías de manera no invasiva y sin efectos secundarios significativos. Su versatilidad y precisión la convierten en una herramienta eficaz para promover la salud y el bienestar integral, mejorando así nuestra calidad de vida, siendo este el principal objetivo del equipo de profesionales de clínica medicina integrativa.